Cambiando de tema, fíjese que hoy culmina la 36ª Conferencia Anual de Educación Bilingüe, la cual por cuatro días logró reunir a cientos de maestros de primaria y secundaria, administradores, especialistas en lenguaje y padres de familia, y todo enfocándose en los nuevos métodos, retos y problemas a los que representa esta educación. Eso es lo más importante de la educación bilingüe, es conservar el biculturismo, hablar los dos idiomas, tanto como en la cultura y en la lengua, y eso es lo más importante de ser bilingüe y lo que el programa bilingüe le da al estudiante. Si todos los padres nos involucramos en los comités de las escuelas, que son de DILA, ILAC, para que apoyen lo que viene siendo el bilingüismo, nosotros vamos a llegar muy lejos. Tengo lugar en el Centro de Convenciones de Long Beach, el cual contó con talleres y conferencias con el fin de que los maestros provean educación de calidad en los salones de clase, venciendo obstáculos culturales y lingüísticos.